Esto que te doy es vino y pan, Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Esto que te doy, mi vida es Señor Es mi amor también, es mi dolor Es la ilusión, mis sueños Es mi gozo y mi llorar Es mi canto y mi oración Gracias por ver el video